El Instituto Cultural de México en Alemania fue inaugurado por el Embajador de México en Berlín, Rogelio Gran Guillom, con una exposición de la artista plástica Irene Sundel. A partir de ahora, el Foro Cultural de la Embajada de México en Alemania contará con una programación permanente en su salón de exposiciones. El Instituto Cultural de México en Alemania es el decimotercero a nivel internacional y con su inauguración se espera la apertura de nuevos canales de colaboración cultural. Muchos de ellos se abrieron durante la intensa interacción cultural entre México y Alemania con la celebración del año dual 2016-2017. La artista mexicana Irene Sundel estuvo presente durante la inauguración con su exposición Más allá de lo aparente, que refleja su fascinación por lo abstracto. Anteriormente estuvo en la Bienal de Florencia. Las obras que a partir de este jueves exponen en Berlín se presentaron en Venecia y en Madrid. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex. Gracias. Gracias. Gracias.